Chiva Chiva Chambó, Chiva Chiva Chambó, Mahadeva Chambó. Un consejo maravilloso. No se obsesione con la prosperidad, con el dinero. Coloque en su vida información espiritual. Conéctese con la espiritualidad. Conéctese con energías positivas. No se obsesione con el dinero. Lo que usted se obsesiona, se bloquea, mi gente. Lucy de amor, sabían que bendecir a nuestras madres todos los días atrae bendiciones. Cuando nuestras madres se sienten bendecidas, cuando apoyamos a nuestra madre, atraemos bendiciones de salud, de amor, de abundancia, de prosperidad. Cuando usted se levante, bendiga a Dios, pero también bendiga a su madre. No importa lo que haya pasado, nunca se sienta molesta con su madre. Otra cosa, cada vez que usted bendice a su madre, cada vez que usted le regala algo a su madre y su madre se siente feliz, eso atrae bendición de salud, de amor, de abundancia. Cuando su madre está triste, eso atrae problemas. La tristeza de nuestras madres cierra, cierra la buena suerte y abre la mala suerte. Nuestra madre fue aquella mujer que no tuvo nueve meses en su barriga. Y eso hay que bendecirlo y agradecerlo hasta el último día de nuestra vida. Nuestra madre está conectada con nuestra buena suerte, pero también con nuestra mala suerte. Nunca enfrente a tu madre, aunque tú tengas la razón. Es tu madre por encima de todo. Hariontazá, mis hermanos infinitos. Hariontazá, mis hermanos infinitos.